¡Qué dolor saber! ¿Por qué no estás aquí? Que ya no quieres saber nunca más de mi amor ¿Y qué pasó? Y qué dolor que yo te perdí Tú no ves que así no volveré a vivir Sin tu amor Así es amar Cuando de amar amargo va Así es amar Termina así sin avisar Así es amar Cuando de amar amargo va Así es amar Solo sufrirás al final Y qué decir si tú no das más Cómo esperar Que tú puedas dar Tan solo un beso más ¿Por qué edad? ¿Qué puedo hacer si yo no entendí que lo que piensa también tiene fin y que me duele más? Extrañar Así es amar Cuando de amar amargo va Así es amar Termina así sin avisar Así es amar Cuando de amar amargo va Así es amar Así es amar Solo sufrirás al final Y qué decir si tú no eres Así es amar, cuando de amar amargo va Así es amar, termina así sin avisar Así es amar, cuando de amar amargo va Así es amar, solo sufrirás al final Así es amar, cuando de amar amargo va Así es amar, termina así sin avisar Así es amar, cuando de amar amargo va Así es amar, solo sufrirás al final